Muy bien, mis amores, ya que ya terminamos esa actividad de español, vamos a pasar a la de matemáticas. Y ahora, vamos a ir rápidamente por nuestro libro de numeritos, y lo vamos a ubicar en la página número 16. ¿Sale, vale? Muy bien, entonces, ahora, quiero que se acuerden, si se acuerdan que nosotros ya vimos el tema de arriba y abajo, ¿sí se acuerdan cuando yo les dije que en qué posición estaban mis ojos? ¿Sí? ¿No? Muy bien, entonces, vamos a acordarnos rápidamente, porque el tema de la actividad del día de hoy se llama arriba-abajo, ¿sale? Entonces, ¿sí? ¿Ya se acordaron? Entonces, vean otra vez mis ojitos, hay que ver nuestros ojos, ¿en qué posición están? ¿Arriba o abajo? Abajo. Están arriba, ¿ya vieron? Y mi boca, entonces, ¿dónde estará? ¿Estará arriba o abajo? Está abajo. Muy bien, entonces, nosotros, quiero que observen muy bien aquí, porque voy a leer las instrucciones, dice, ¿qué va arriba? Recorta las ilustraciones de la página 237 y pégalos donde correspondan. Entonces, nosotros vamos a buscar la página 237 con ayuda de mamita o de papito y nos vamos a ubicar en las páginas de atrás. En las páginas de atrás lo vamos a buscar. Y ya que ya lo hayamos encontrado, ahora vamos a recortar y vamos a pegarlas aquí. Por ejemplo, las plantitas, ¿en dónde van? Estos tronquitos, ¿van arriba o abajo? Van arriba, van a ir en la posición donde se encuentren las líneas punteadas. ¿Ya vieron? De este modo, también aquí, las nubes, ¿dónde iban? ¿Abajo o arriba? Entonces, tenemos que observar muy bien, porque nosotros tenemos que ver la posición en las cuales van los objetos, ¿sale? Entonces, vamos a realizarlo y vamos a ver cómo te quedó a ti. A mí ya me quedó así, ¿ya vieron? Aquí puse mi ramita y aquí puse mi nube. Entonces, yo quiero ver cómo te quedó a ti, ¿sale? Ya te di muchas, muchas pistas. Entonces, vamos a trabajar.